Uno, dos, tres... Veo como caen de mi piel trocitos de escamar Por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra Con más brillo que la que cae, porque algo la está alimentando Mi piel en silencio grita, sácame de aquí Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar Respirar de esta falta de ti Respirar de esta ausencia de mí Respirar para sentir mejor Respirar para aliviar el dolor Respirar Respirar Hoy necesitaría la invasión de mi espacio personal Pero no, no, hoy no lo habrá No habrá abrazos, no habrá tu abrazo Hoy no lo habrá El dolor por momentos se hace casi insoportable Pero lo que no te mata, te hace implacable Cada uno en su universo siente su dolor como algo invenso Y el amor nos da la vida Y su ausencia nos mata un poco cada día Mi piel en silencio grita, sácame de aquí Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar 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 de esta falta de ti Respirar de esta ausencia de mí Respirar para sentir mejor Respirar para aliviar el dolor Respirar para sentir que estoy viva Y puedo respirar sin ti Respirar, respirar, respirar Respirar, 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 respirar Y en silencio grita, sácame de aquí Gracias por ver el video